Hola gente, soy Hector y yo Thunder y juntos vamos, Hector y Thunder. El día de hoy vamos a abrir las mega huchas. En este evento especial además tenían 40 star drops por mega huchas, así que vamos a ver muchos star drops en este vídeo. ¿Quién empieza? Pues empiezas tú, ya la tienes medio rota. La tengo medio rota aquí, bueno vamos primero con lo que te dan siempre, por llenar la mega hucha, moneditas que es lo mejor. Y vamos a empezar ya con los 40 star drops, si sale algún legendario, seguimos. Especial, de momento nada, super especial. Ya sabéis, si ponéis los 4 de 2 te sale al final. Pues hazlo así. Va a ir más rápido porque si no vamos a tardar 18 horas. Bueno, de momento furraña, super especial, no pasa de super especial, especial y super especial. Mientras llega saliendo oro, me parece bien. Pues que nada. ¿Tuntos de fuerza tienes 28.000? Tengo chorro de 300.000. Casi 30.000. A no hay inflación de puntos, tienen que cambiarlos por oro, que es lo que hace falta ya. Además, multiplicar 5.000, de que vale cada hipercarga, por los 80 y pico star drops que hay. ¿Qué se necesita en este juego? Oro más 17.000, creo que salía, o 18.000 para maxear cada brawler. Pues imaginaos la cantidad de lo que hace falta. Pues es muy difícil, maxear a todo el mundo. Bueno, prácticamente imposible. Si empiezas ahora a mucho ánimo, le metes mucha pasta al juego. Porque si no, me parece que vamos a pañar. Bueno, pues nada, me quedan 23.000 y de momento no ha salido ningún, no he pasado de épico, ¿no? No ha salido ni mítico, ni legendario, ni nada. Qué buena suerte estoy teniendo cosméticos. Más puntos de fuerza. Lo voy abriendo yo también. Es que eres muy lento y me pones nervioso. 18.000, este no ha salido, 50.000, súper especial. Y dentro de nada tenemos a Bob Esponja. ¿Estáis listos, chicos? Sí, capitán. Pensaba que se iban a escuchar los brillos. Hombre, pues hubiera sido por ti, desde luego, porque no me has seguido. Es que no sabía. Bueno, pues, estupendo. ¿Cuántos te quedan? Maravillosa furraña que me está saliendo en 40 startups. Bueno, todavía te quedan muchos. Me quedan 9. No sale ni un legendario, ni un mítico. Maravilloso, maravilloso. Oye, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, venga, un mítico por lo menos. Es estupendo, es maravilloso, me encanta, me encanta esto. Épico. Bueno, es gratis, pero este ratio se lo tienen que mirar, porque no es normal que en 40 startups no me salga ni un legendario. 40, estamos hablando de 40 startups, ni un legendario. Un icono que no quieres para nada. 40 startups, ni un solo legendario. Bueno, venga, ahora me toca a mí, a ver si corro la misma suerte. Da igual, vale. Especial, especial. Bueno, qué lento vas, ¿no? ¡Hala, legendario! Qué bien, ¿no? Al cuarto, tú. Bueno, esto lo he pedido para... Vale. Qué suerte has tenido, ¿no? Un legendario al cuarto, para lo que te ha salido. 40 startups y ningún legendario. De verdad, Supercell, mirar esta ecuación de canje, porque esta probabilidad es muy lamentable. Es súper frustrante. Sí, porque... Que en 40, estamos hablando de 40. Ahora te digo, eh, que has abierto uno y no te sale. No, no, 40 startups, cero legendarios. Hombre, no sé. Es verdad, es muy triste. Bueno, y ahora... Y encima, cuando te sale un legendario, te toca empurraña... Pues así. Oye, por lo menos... Algo mejor que esa, ¿no? Me ha tocado. Tienes un legendario. Lo máximo que he conseguido es un mítico, que me ha salido un icono de jugador que no voy a usar nunca. Vale. Dos legendarios. Pues está bien, ¿no? Toma, skin de colgo a peras. Vamos. Toda la suerte que no he tenido hoy, la estás teniendo tú. Bueno. Bueno, skineta. Está bien, una skin ahí. Es que en 40 startups, que no te toque ni un legendario. Pues tienes que ser como yo. ¿Hay alguien con más mala suerte que yo? Pues no. Pues sí, alguien que todos les han tocado especiales. Esos pocos. Yo, bueno, ahí están los vídeos que tenemos de apertura. Si podéis ver mi progresión, creo que soy el jugador con peor suerte de la historia de Brawl Stars. No creo. Porque cuando abriamos, hacíamos aperturas de cajas... Bueno, cuando... Nos turnábamos una vez uno bien y otro... Pero esa era la época buena de las megacajas. Eso era muy bueno. Esa época. Y nuestros startups. Porque es que no hay duda. Una megacaja siempre va a ser mejor que un startup. Pero... Eso está clarísimo. Porque es que un startup es imposible. ¿Vale? Oye, muy bien. Muchas cositas. Y vamos a reaccionar ahora a aperturas de megauchas de gente del club. Empezamos con la de Alex Ek. FQ. Vamos a ver si tiene más suerte que yo porque Héctor ha conseguido legendarios. Sí, dos legendarios. Dos legendarios. No me acuerdo. Yo cero. Y vamos a ver, de momento... Pero me tocó la skin de Code Guaperas. De Code Guaperas, sí. Vamos a ver porque de momento no hay nada. ¿No me tocó habilidad estelar o guay? Sí, una habilidad estelar. Ah, vale. Y a mí cero legendarios en 40 startups. Qué bien. Maravilloso. Vamos bien. Pues decidnos en comentarios qué os ha salido a vosotros. De momento, por lo que vemos también, la tónica aquí es que no salgan legendarios. Aunque yo creo que el nivel de recompensa en los 40 startups es también para el esfuerzo, ¿no? Ya parece que sí, ya es una mega hucha. Sí. ¿No? ¿Qué te parece a ti? Pues los 40 startups y que también es que 20, si te toca como esto, pues no te sirve para nada. 40 está muy bien. Yo creo que esto lo tendrían que dejar ya así, con 40 startups y un pequeño buff, ¿no? O si suben más startups, también mejor. Sí, hombre, cuanto más mejor. Pero yo creo que también, aparte de eso, aparte de cantidad, tendría que ser calidad también. Que hagan un buff a las probabilidades y que se hagan un poco más legendarios. Porque todavía no hemos visto legendarios aquí. Bueno, una skin de Mortis. Mortis más cara de bailes. Está chulo, pero es un recolor. Los colores están chulos. Sí, es un recolor. Pero pues nada, no hay legendarios. Otras 40 aperturas sin legendarios, ¿no? Sí, igual. De Alex FQ, que ha tenido la misma suerte que nosotros. Bueno, no, porque él tiene una skin mejor que tú. Y una skin de su sí, la verdad es que sí. Ahí metiendo el dedo en la llaga, donde duele. Vamos a ver que le toca a Mystics. Mystics, otra contribución del club. Vamos a ver un mítico. Bueno, empieza con un recolor. Piper Rosa. Sí, pero bien. De la skin de Piper Rosa. Sí, pero bien. Pues eso, yo creo que 40 está bien para la Mega Hucha, para el esfuerzo que se hace de jugar. Que al final son 15 tickets, ¿no? Sí, épico. Y un legendario. Bueno, aquí ya lleva un legendario. Sí, ya mejor que yo. A ver que ya vení. Anda, hipercara. Bueno, esto ha triunfado. Mystics ha triunfado. Aunque ya no salga nada más. Son una hipercarga. Bueno, si te salgo más, mejor. Ya, pero bueno, mejor que la mía ya es. Pues eso, yo dejaría los 40 star drops y un buff a las probabilidades de que salgan cosas buenas. Para que te vayas un poco contento, ¿no? Porque al final... Al final te das un trabajo que son 15 tickets y a no ser que estés viciado, pues... Bueno, ya con esas 5.000 monedas que es gratis que le han tocado. Porque otra cosa, con todas las hipercargas que hay, ya nos quitaron la gratis que daban cuando sacaban nuevas hipercargas. Sí, es verdad. Y 84 hipercargas. Acordaros que daban una hipercarga gratis. Una hipercarga gratis cada vez que salía un nuevo pack de hipercargas para personajes. Y ahora se me lo quitaron. Está desbloqueando a Byron. Sí, se aparece. Bueno, pues Mystic ha triunfado porque se ha llevado una hipercarga de Tara. Un recolor. Mítico. Muchos iconos recolados. Sí, meten un poco ahí para rellenar porque realmente no los usas para nada. Y vamos con la última contribución del club de Mr. Fande. Vamos a ver, porque ahora de momento, en todo lo que llevamos, vamos a abrir unos 200 star drops. Y solo hemos visto 3 legendarios. Sí. Que ya es, yo creo que es una proporción bastante pobre. Los legendarios son míos. Es el que más fuerte tiene. Aunque uno no me tocará nada bueno, pero... Es un legendario, ya lo que sé. Oh, mira, legendario. Ya llevamos. 4 llevamos en esta apertura. Spike rosado. Spike rosa. Son rosado. Son rosado. Muy bien. Bueno, pues ya lo has habido más que a mí. Y te llevamos 4, ¿no? 4 legendarios en 200. Bueno, pues vale. Especial. Sale a una media de uno cada 50 star drops. Parece que no va a tocar nada más. Bueno, todavía quedan bastantes. Queda un poquito aquí. 20. Le queda la mitad. La mitad de star drops. Especiales. Especiales. Y contándonos en comentarios qué opináis vosotros. Cuántos especiales. Algunas que nos ha tocado algún brawler. ¿Qué opináis vosotros y qué? Si le harías algún rework a esta mega bucha, a las star drops, a los eventos de... Yo por lo menos cambiaría los 40 star drops por 20 megacajas. Por 40 megacajas, mucho mejor. No va a parar. Bueno, otro legendario. Bueno, en fin. Para la fama, no. Otra de las cosas que tendría que cambiar. Que se pudieran guardar los créditos, ¿no? Sí, eso estaría. Bueno, pues 5. 5 legendarios en 200 star drops.